¡Vamos! ¡Excelente! ¡De idea! Don Pepe, ¿qué más le hace falta? Lemons y tortillas. Lemons. ¡Vamos! 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 ¿Por qué te cuida? ¿Los hombres son malos? Sí. ¡Vamos a ser un hombre, pero... ¡Como no! ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Enjoy! ¡Ale, retz, salsanet! ¡The next time he will be in your blood! ¡Qué hand do you want? ¡Tri chorizo, don't pepe! ¡Don't stop! ¡Yeah! ¡Don't party, don't start tackling! ¡I want to go to the casino, stop! ¡And play the film! Oh! So the acid cream on the hotdog was actually juggered? Oh, man! I'm possible. I'll try it. Good enough for killing a cow, huh? Good job, Agent 7-7. So, find that DVD and the juggered. Paul, unsable legal for me. Over. I hate this. Mmm! Good juggered. Oh, my goodness. Where did he come from? Oh, that's good stuff. I fell off... Oh, my God. Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!